¡Va! 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 ¡El desempate! ¿Vamos otra? El mismo papá, ¿no? Sí, porque vamos a salir, ¿no? Dislike Dislike del PECO Ojo, que falta el cubano para el like, ¿eh? ¿Quién no está aquí en el Skype? Antonio, pero yo no lo oigo, tío ¿Lo oís vosotros? Antonín, ¿qué pasa? Antonín, ¿qué pasa? Bueno, el Esteban acaba de ganar 10.000 pavos Así, by the face ¿Habías apostado? Si yo hubiese quedado segundo, si no me empecé a ir por una farola Que tiró a la quiles para atrás Que me levantó un peso a la puta farola Me he ido guardando la quiles toda la partida ¿Pero qué dices, chaval, si me han echado al final? Madre mía, siempre yo ganado La quiles está grabado Sí, sí, tanto Está grabado Toda la carrera Si por ahí no se puede correr, tío Además, el que va primero Va súper lento, tío Sí, tío No se puede hacer nada, tío No puedes hacer nada Apártate, apártate Sí, claro Deja pasar Adelanta Deja pasar Juegatela, eh Madre mía, tío Parece que vas con un Minardi, tío Vinagrito Vinagrito es un gástico Vinagrito es un gástico Se lava la carita Y ahora otro se motivó, eh Se crece enseguida Hombre, algo mejor que Melendi Hombre, algo mejor que Melendi Que salta el copy, cabrones Que salta el copy Salta el copy, ya verás tú Ahí me tenéis De punta en blanco Que he trajeado Pues dicen que me parezco bastante en la vida real, chavales Menitas, ya sabéis Like y favoritos Madre mía, que peligro A mí me sigue cargando esto Madre mía, que solo estoy Aquiles, estás seguro que está grabando, ¿no? Sí, sí, ahora sí, lo veo, lo veo desde aquí Eh, ¿por qué me han cogido el Bugatti? Yo no he cogido el Bugatti A mí también, tío Qué Bugatti, tío Ya están llorando, eh Ya están llorando Javi, tío Siempre sales bien, tú No me jodas Bueno, me voy a echar Me voy a echar al lado derecho Porque luego, si no, para coger el punto Dale, dale, a la esquiles Antonio, dale Ojo, ojo Madre mía Madre mía Madre mía Vaya telita Yo voy a cenar Yo voy a... No, claro que sí Claro que sí, maquinote Venga, que me han dejado primero Me han dejado primero aquí Voy quinto yo Pero bueno, casi que he perdido menos tiempo que antes, eh Madre mía Al menos no tengo... Vaya marcha la... No tengo el parador aquí de frenándome delante No llegaré... Se coa Lo tenemos grabado, chavales Está todo grabado, no te... ¡Eh! ¡Eh, eh! ¿Quién es el lita ese? ¿Quién es el puto...? Sí, el fénix, seguro El puto coche el lita es el fénix, seguro Ben, soy yo Gitanada, tío ¿Qué gitanada? ¿Qué gitanada? ¿Qué gitanada? Me echa el cabrón, tío Pero te he esperado Eso no lo hace nadie en la carrera ¿Para qué? ¿Para echarme otra vez, no? Madre mía, tío Venga, va No, no, pero en serio Te me tiraste encima Otros 10.000 al que le echa el Aquiles Venga, que ya me de repente Venga, que ya me de repente Ya me de repente Ya me de repente Posa por encima, tío Madre mía, el sexto Madre mía, el sexto, ¿cómo viene? Como un avión, el Javi Está rencoroso el Javi Tener cuidado Madre mía, que... Ahí Me he echado a los dos Coleando con el coche ahí Vamos, va Que todavía no podemos llegar Vas a cagar Esto es muy largo Tú tira pa'lanta como el de Alicante Tú tira pa'lanta como el de Alicante Venga, venga Vaya mierda de coche que me han dejado, tío El Bugatti Es una... Es una... ¡Una puta mierda, tío! ¡Una puta mierda, tío! ¡Una puta mierda, tío! ¡Una puta mierda, tío! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Mira, Javi! Lleva el radar de activo esta gente, eh Tener cuidado Javi, estás jugando a Guarrillo, oye Javi, estás jugando a Guarrillo ¿Quién va segundo? ¿Quién va segundo? No, no, que va Bueno, vas a acercar No sé, pero... Tengo a los tres ahí delante, eh No, no sé si la Antonio ¿Cómo va? Podéis temblar, podéis temblar Me cago en la puta Pero no te metas alante de mi Ah, mierda, mierda Yo solo, tío, yo solo, no me jodas Nos vemos en meta, Secoa Cabrón, pero si va frenando otra vez ahí Esto es la mierda esta, tío, que no corre aquí el coche ¿Qué quieres que le haga? Cago me frenes, eh, Aquiles, que te veo, eh No te freno, ¿soy yo que va delante tuyo? Sí, claro Va frenando, míralo, si es que va frenando Tengo que estoy pillando al delante, ¿cómo que voy frenando? Menudo parao Mira, 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 como piloto por la tierra Es que la carrera tenía que ir por tierra Vaya, mira, qué cerrada Pero es que Me echan, me echan Me patinamos hoy, tío De izquierda a la derecha Y al final tropiezan con la punta Al final tropiezan con la punta Venga, va, un cactus me hace volar, ¿no? Madre mía, pues yo me acabo de comer Me acabo de comer el muro de una pared, tío Así Como es que no quiere la cosa Esteban, Esteban No, si yo voy el último, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Quién va del primero? Antonio, Antonio, Antonio ¿Quién es el poche verde? ¡Ádalo, Antonio! Antonio, que no puede hablar No es tan escargo Antonio, Antonio Estoy aquí, mira cómo va frenando Miradlo, chaval Miradlo cómo frena Que no freno, tío ¿Cómo voy a frenar? Mira cómo freno ¿Cómo las tomo? Bah, tío Madre mía, me echan Me vuelvo a buscar ¡Echan, malapaca! Ven aquí, ven aquí Si vas frenando No es mal que te pasen Madre mía, madre mía Antonio, aparta Que voy a por ti Puto Aquiles con el rebufo Ya está ahí otra vez No, no lo tengo, ¿eh? ¿Quién va del segundo, tío? Te tengo ahí, pero no me lo dan No me lo dan Tengo que arranjar Es que me ponen el Bugatti, tío A mí también me han puesto el Bugatti por la cara, tío Bah, bah, que habéis elegido Y luego estáis llorando Mira, qué guarretas ¿Cómo quería echar al Antonio? Pues no pasas de tal me el punto, tío ¡Qué vuelo! ¡Qué vuelo! ¡Qué vuelo! ¡Qué vuelo! ¡Qué trompeo! ¡Trompeo! ¡Gracias, chicoa, tío! Un abrazo Madre mía, menos mal que estás tú ahí Te he puesto bien Porque si no te veía mal Sí, sí, sí Uy, ¿quién está detrás mío aquí con el rebufo? No, no, no Sin rebufo No te he pillado, lo veo Madre mía, madre mía Aquiles, aparta Aparta ¡Claro, chiquito! Por la izquierda Aparta que viene uno volando Ya lo veo ya Aquí, Lee, ¿y el cartel dónde está? Aquí, Lee, ¿y el cartel dónde está? ¿El cartel dónde está? ¿El tercero o justo detrás mío? No El cartel, tío El cartel ya lo hemos pasado Madre mía, qué espectáculo Venga, hasta luego Te vas a comer un árbol, ¿eh? Ahora te vas a comer un árbol, ¿eh? Ojo que los alcanzo Los tengo los traídos Con el rebufo de los huevos Yo lo voy a pillar Te lo voy a pillar Venga, hasta luego Cuidado, cuidado la curva Venga, Aquiles Qué cabrón Hace un golpecito Hace un golpecito Hace un golpecito Puto, Aquiles Ojo que los tengo ahí a todos Lo tenemos grabado, chavales Yo creo que no le he dado No le he dicho Lo levantaste en teoría No le he dicho Lo levantaste en teoría Ojo, pero no es lo mismo Pero venía de lado ya, ¿eh? Secoa venía de lado ya Hombre, si doblan una curva Como me quiera que venga Venga, recto Madre mía, el Antonio La que me está liando, ¿sabes? El colega Madre mía Madre mía, el Antonio La que me ha liado ahora Madre mía, Secoa Madre mía, Secoa No ganamos, ¿eh? No ganamos ya Aparta, aparta Se me va el coche, tío Se me va el coche, loco Aparta, Aquiles Nada, nada Te ya rebufo Que te lo pillo yo ahora A ver Se te voy empujando A ver Guau, guau, guau Hola Guau, guau Qué cabrón dices Si me haces a ocho Y mira Ha sido el karma Ha sido el karma Sonia, por la izquierda Por la izquierda Con la izquierda Con la izquierda o frena Frena desde allá Qué cabrón Qué cabrón Ganar una carrera Qué imposible Madre mía Madre mía Qué curva Acaba de coger Joder Venga, va Hasta luego Venga, que me he ido En el puente Te he visto En el rabat Oye, quién va último Yo, tío La Aquiles Despacito, eh No paro de derrapar Con este puto coche Queda solo Javi Echala la Aquiles Echalo Espera, espera, eh No ¿Cómo me como eso Riendo recto? Por favor No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Madre mía, tío Me como una pared No sé que ni existe, tío Escojo Escojo Es muy cojo La Aquiles Madre mía, tío Podía llegar, eh Si tenía el Javi ahí Y el Javi está llegando Vale, me pongo primero Qué desastre, eh Qué desastre Venga, la cara y volcados Por la cara Me he equivocado El Bugatti es el peor coche Era aquí En serio, eh Tengo que quedar por delante De ese coa Como sea Ahí, madre mía Se me aterrizo encima del coche Qué pincéculo Vale Vamos, que ganamos Remontada He quedado remontada Sí, sí, pero no me vas a pasar Qué remontada he hecho Cuidado que puede fallar, eh ¿Y se cae el Esteban? ¿Y se cae el Esteban? Esteban No, no, le fallo yo Voy a quedar Voy a quedarse esto ¿Se cayó el Esteban? Sí Madre mía, tío Qué desastre, eh Madre mía, tío ¿Cómo? ¿Cómo? Qué desastre la recta esa, tío Se está parado Madre mía ¿Cómo me he puesto encima de ese coa, tío? Es que te llevará yo, ¿no? Joder, ya Mira quién va a quedar Queda el cuarto Yo las dos veces he quedado cuarto, Kille Así que te he ganado en la general Segundo Segundo Quinto Quinto te he ganado por una posición, eh Venga Pues ya vamos a echar la del bucle ese ¿No es bucle? ¿Cuál? La del bucle Te he ganado los puntos, Kille ¿Qué va, qué va? Sí, 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 a los puntos te he ganado Oh, tío Si yo he quedado segundo ¿Y quinto? No, no Eso de segundo habría que verlo, eh Hombre, ya lo La primera ha quedado segundo, tío La primera ha quedado segundo ¿Pues echamos esta otra vez? Ahora, ya estoy Vamos al modo libre y cambio la carrera Así que no Ya, pues lo tengo Modo libre no falta la mierda, eh Tengo una guapa Claro Haces un corte mágico y ya está Un corte mágico, tío ¿Echamos un corte? Venga, un corte Venga, va Toño se ha ido Un bucle Bueno, chavales, nos vemos ahora ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal!